Algunas críticas pueden salir caro. El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, acaba de tener la amarga experiencia de ser suspendido de la selección por tres meses. Todo se debe a sus declaraciones contra los organizadores de la Copa América. El delantero del Barcelona dijo que la Copa estaba armada para que ganara Brasil luego de recibir una tarjeta roja en la victoria argentina contra Chile durante el evento regional deportivo. La Confederación Sudamericana lo sancionó con una multa de 45.000 euros. Asimismo, esta suspensión priva a Messi del primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2022, aunque todavía puede jugar con el Barcelona.